petro y sus fake news difundió vídeo de cosecha de aguacate en brasil como si fuera en montes de maría el vídeo que atribuían la cosecha de aguacate en colombia compartido por el presidente petro en realidad pertenece a un creador de contenido brasileño que publicó el mismo vídeo en su canal de youtube hace varios meses el presidente gustavo petro volvió a dar una de sus salidas en falso en equis tras compartir un vídeo que según él evidenciaba una gran producción de aguacate en colombia este tuit el jefe de estado afirmó en los montes de maría ahora sale aguacate antes sacaban era cadáveres sin embargo el vídeo resultó no ser de esta región colombiana sino de brasil la región de los montes de maría ubicado en la parte central de los departamentos de bolívar y sucre en el caribe colombiano tiene una economía tradicionalmente basada en actividades agropecuarias esta área es conocida por su producción de cultivos como yuca ñame maíz arroz plátano tabaco capel y aguacate sin embargo el vídeo de la cosecha en aguacate compartida por petro es de una cuenta en un creador de contenido brasileño llamado yoao souza souza un constructor frutícola segundo escribe su cuenta abacateiro frutas y mudas publicó el mismo vídeo en su canal de youtube hace tres meses mostrarle su experiencia en la producción de aguacate en brasil además el aguacate tipo kitán también conocido como aguacate haz que se evidencia en un vídeo generalmente comienza a dar frutos entre tres y cuatro años después de ser plantado sobre la región que hizo abención petro motes de maría ha sido históricamente afectada por el conflicto armado esencialmente por las par y grupos paramilitares uno de los episodios más sangrientos en la zona por la masacre de en sanado en el año 2000 donde al menos 60 personas fueron asesinadas y muchas más fueron desplazadas en los últimos meses en esta zona se ha evidenciado el recruecimiento de la violencia por cuenta del gran del golpo y por disputas del narcotráfico no